Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, num cuan suade mihi vana, sun mala quae libas, ipse venena vivas. In nomini Patris et Fili et Spiritus Santi. Amén. Oración para proteger la Santa Eucaristía de ser profanada en Halloween. Padre eterno, en el nombre de Jesús, permíteme comulgar espiritualmente todas las hostias que han sido y serán robadas para ser profanadas en cualquier lugar del mundo en este día. Que antes de que sean tocadas estas hostias, permíteme comulgar la esencia que hay ahí, tu cuerpo sacratísimo y tu sangre bendita. Ven al refugio de mi corazón. Deseo pedirte perdón, abrazarte, besarte y amarte. Y después, depositarte en los brazos de tu Madre Santísima, para que María desagravie, repare, adore y bendiga tu corazón dolido por la ingratitud del hombre. Amén. Horas nocturnas de reparación. El Ejército Victorioso reparará en las noches. Septiembre 20, 2009, 8.3 p.m. María Santísima dice. Hijos míos, las almas que forman parte del ejército victorioso de los corazones triunfantes repararán en las noches por todos los pecados de la humanidad entera, ya que la copa de mi hijo Jesús rebosa. Las horas nocturnas de reparación debéis hacerla uniéndoos al corazón eucarístico del Señor en uno de los sagrarios más solitarios y más abandonados de la tierra. Haced de vuestro cuarto, haced de vuestra habitación un sagrario de amor divino. Espiritualmente iréis a hacerle compañía y repararéis con vuestro corazón. Las ofensas, los ultrajes, la indiferencia y el desdén que Jesús recibe diariamente de parte de todas las criaturas del mundo entero. Las horas nocturnas de reparación las debéis hacer sumidos en la más profunda contemplación. Contemplación que elevará vuestro espíritu hacia el cielo y unirá vuestro corazón al corazón de mi amantísimo hijo Jesús y a mi inmaculado corazón. Porque el dolor que padece mi hijo es mi mismo dolor y el dolor que padezco es el mismo dolor para Jesús, ya que son dos corazones unidos, jamás podrán separarse. Las horas nocturnas de reparación las debéis hacer con apertura de mente, apertura de espíritu y apertura de corazón. La oración reparadora subirá como incienso ante la presencia del Padre Eterno. La oración reparadora será como bálsamo sanador a las heridas de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. La oración reparadora alivianará nuestro sufrimiento. Sufrimiento porque son muchas las almas las que no aman a Jesús. Son muchas las almas las que transgreden la ley de Dios. Son muchas las almas que van contra las sagradas escrituras y del magisterio de la iglesia. Son muchas almas las que mueren en pecado mortal y, como tal, caen como hojas de los árboles en el lago eterno. Las horas nocturnas de reparación las debéis de rezar con vuestra mente, con vuestro espíritu y con vuestro corazón, evitando distracciones. Cada palabra que pronuncia en vuestros labios os provocará sentimientos de dolor y deseos de reparar con vuestra vida, en ofrecer vuestras acciones, vuestro trabajo como actos de reparación a nuestros sacratísimos corazones unidos y traspasados. Las horas nocturnas de reparación son horas de encuentros con el mártir del Gólgota y con la madre del corazón doloroso. Por ende, vuestras lágrimas enjugarán nuestro dolor, vuestras lágrimas sanarán nuestras heridas, vuestras lágrimas menguarán un poco nuestro sufrimiento. Las horas nocturnas de reparación serán como bellos himnos recitados en unidad de espíritu. Serán bellas canciones entonadas con armonía, con maestría. Serán como hermosos poemas que calan en la profundidad de un corazón ávido en alivianar el sufrimiento de la víctima divina, el sufrimiento de la Madre de Dios y Madre de toda la humanidad. Las horas nocturnas de reparación os elevarán en santidad, producirán en vuestro corazón repugnancia hacia el pecado y tedio por las cosas del mundo. Las horas nocturnas de reparación os irán perfilando como soldados valerosos, soldados guerreros del ejército victorioso de los corazones triunfantes. Las horas nocturnas de reparación descubrirán en vuestro ser faltas no confesadas, pecados encubiertos que a la luz del Espíritu Santo los podréis ver para después acudir al sacramento liberador y sanador de la confesión. Las horas nocturnas de reparación crearán en vuestro corazón una necesidad de inmolación, una necesidad de sacrificio, una necesidad de renuncia constante, una necesidad de abrazar la cruz. No tendréis miramientos en el sufrimiento, no dilataréis el llamamiento que Jesús hace a algunas almas para que seáis ofrendas de amor a la víctima divina. Las horas nocturnas de reparación menguarán las fuerzas de Satanás, lo debilitarán, lo amarrarán a los pies de la cruz porque es tan fuerte la oración que las almas más empecatadas se convertirán, los corazones más duros se ablandarán, los ciegos espirituales empezarán a ver la luz de Cristo resucitado. Las horas nocturnas de reparación adelantarán el triunfo de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Las horas nocturnas de reparación son lluvias copiosas de bendiciones para un mundo que camina a tientas de un lado para otro, sin descubrir al Dios vivo, sin descubrir la presencia de Dios actuante en un mundo olvidado de las cosas del cielo. Las horas nocturnas de reparación son rayos potentes de la omnipotencia de Dios que harán justicia sobre los oprimidos, harán justicia sobre los cautivos. Las horas nocturnas de reparación disminuirán la justa cólera de Dios porque el mundo se haya sumido en las tinieblas del pecado, el mundo camina a una velocidad vertiginosa hacia las profundidades del averno. Las horas nocturnas de reparación os harán como columnas para el sostenimiento de nuestra iglesia, aparentemente en ruinas. Las horas nocturnas de reparación os servirán también como reparación a vuestros propios pecados y a los pecados de vuestra familia y de vuestro árbol genealógico. Las horas nocturnas de reparación abrirán las puertas hacia la nueva Jerusalén porque muy pronto podréis ver cielos nuevos y tierra nueva. Las horas nocturnas de reparación irán sacando de vuestro corazón todo lo nauseabundo producido por el pecado. Recibiréis más luz, recibiréis más sapiencia para que enfrentéis los dardos venenosos del demonio y no caigáis en precipicios de los cuales jamás podréis salir de ellos. Las horas nocturnas de reparación atraerán al aprisco del santísimo corazón de mi Hijo, Jesús, a las almas más embadurnadas de pecado, a las almas más inmersas en el mundo de las tinieblas, en el mundo de la oscuridad. Ofreced las horas nocturnas de reparación por las personas que han cortado con la amistad del Dios bondadoso, del Dios verdadero, que ama y perdona toda culpa. Ofreced las horas nocturnas de reparación en expiación de vuestras propias culpas, culpas que han sido borradas del libro de vuestras vidas. Ofreced las horas nocturnas de reparación por la Iglesia universal, Iglesia, que a pesar de las fuertes tempestades y vientos fuertes que soplan sobre ella, jamás será destruida, siempre prevalecerá, porque ha sido cimentada en la roca firme que es Jesucristo. Hijos amados, que os habéis hecho soldados rasos de mi ejército victorioso, no os vayáis a dormir sin haber meditado en las horas nocturnas de reparación. Muy pronto empezaréis a degustar de estas hermosísimas lecciones, lecciones que acentuarán aún más los rasgos de Dios en vuestras vidas. Lecciones que os afirmarán aún más en la fe y en los principios que habéis recibido de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Una vez hayáis meditado y hayáis visitado a Jesús espiritualmente en uno de sus tabernáculos más solitario y abandonado, podréis entregaros al descanso nocturno. Pedidle a vuestro santo ángel de la guarda que tome en sus manos el libro de oro de las horas nocturnas de reparación y continúe reparando por vosotros mientras descansáis, porque necesitáis recobrar fuerzas, porque los embates y combates que os esperan son muy fuertes. Por lo tanto, necesitáis estar bien alimentados de la palabra de Dios. Necesitáis estar bien alimentados del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitáis estar en la vida de gracia. Necesitáis estar radiantes como el sol o como fulgurantes como la luna llena. Necesitáis caminar aún cansados, aún levemente golpeados por las penurias y vicisitudes de vuestra vida. Pero muy pronto, amados míos, me veréis bajar del cielo. Muy pronto, amados hijos míos, podréis escuchar el sonar de las trompetas como aviso de la llegada de San Miguel Arcángel. Muy pronto se dará el triunfo de mi inmaculado corazón y el reinado del sagrado corazón de Jesús. Dios míos, hijos carísimos, no penséis más en las cosas del mundo. Pensad más bien en las delicias, en los deleites, en los gozos que os esperan en el cielo. El ejército victorioso de los corazones triunfantes abrirá las puertas del cielo para cada uno de sus soldados rasos que enfrentaron con valentía, con coraje, al espíritu engañador, al príncipe de las tinieblas. Las puertas estarán siempre abiertas para todos aquellos soldados rasos que vivieron en plenitud la palabra de Dios, para todos aquellos soldados rasos que añoraban habitar en una de las moradas de los cielos. La salvación está al alcance de todos. Amados míos, el ejército victorioso de los corazones triunfantes está abierto para todos mis hijos, hijos que desean salir victoriosos en la próxima guerra que está a punto de desatarse. Las huestes del mal guerrearán contra el ejército del cielo, no temáis, Satanás siempre perderá, es el ejército de los perdedores, vosotros formáis parte del ejército de los vencedores. Por eso, amados míos, hijos estimadísimos, a los cuales arropo bajo los pliegues de mi sagrado manto y os susurro en vuestros oídos, mimos, palabras de cariño que una buena madre suele decir a sus hijos. No sabréis lo que es la derrota, conoceréis la victoria y el triunfo sobre el pecado y sobre todo mal. Os dejo esta santa inquietud. Las horas nocturnas de reparación servirán como alivio a nuestro sufrimiento. Son medicina de Dios para nuestros corazones heridos y traspasados, y también serán medicina de Dios para vuestros propios corazones. Os amo, mis hijos amados, o registro este mismo instante en el libro de vuestras vidas. Os amo y os bendigo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coronilla del Amor Sagrados Corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús y María os amo, salvad almas. 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 Salvad almas. Jesús y María os amo, salvad almas. Jesús y María os amo, salvad almas. Sagrados Corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús María os amo. Salvat almas. 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 Jesús María os amo. Salvad almas Jesús María os amo 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 Salvad almas Sagrados corazones de Jesús y de María Sed nuestro amor y salvación Jesús y María os amo Salvad almas 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 Jesús y María os amo Jesús y María os amo, salvad almas. Sagrados Corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús María, os amo. Salvat almas. Jesús María, os amo. Salvat almas. Jesús María, os amo. Salvat almas. Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús y María, os amo. Salvat almas. Jesús y María, os amo. Salvat almas. Jesús y María, os amo. Salvat almas. Jesús y María os amo. Sagrados Corazones de Jesús y de María, Haced que os ame cada vez más. Sagrados Corazones de Jesús y de María, Haced que os ame cada vez más. Sagrados Corazones de Jesús y de María, Haced que os ame cada vez más. Reparad por las almas engañadas por la magia, La superstición, la santería. Noviembre 6, 2009, 8.45 pm. Jesús dice, Hombres que centran su fe en la superstición. Hombres que no acuden al tronco del árbol, Sino a sus ramas. Hombres que aún no han profundizado en las verdades de la religión. Hombres que sacralizan lo profano. Hombres que pretenden hallar respuestas, Utilizando medios equívocos. Medios que los sumergen en un mar turbulento de dudas. Medios que los sustraen de la doctrina veraz. Doctrina entresacada de las fuentes fidedignas de las sagradas escrituras Y del magisterio de la iglesia. Alma reparadora, que sois como antorcha de luz en medio de la oscuridad de esta noche. Reparad por aquellas almas que van en pos de falsos dioses. Dioses salidos de las profundidades del laberno. Dioses que traen consigo el caos, la confusión. Dioses en los que no hay claridad, nitidez. Dioses que atrapan a muchos incautos en las telarañas de la mentira y del engaño. Alma reparadora, que os unís a la oración de la iglesia triunfante, purgante y militante. Atraedme con vuestro desvelo de amor divino a aquellas almas que se dejan seducir por los engaños de la magia, de la superstición, de la santería. Rogad al cielo para que estos pobrecitos hijos míos purifiquen sus corazones en los manantiales de agua viva. Agua que los limpiará, los renovará interiormente. Agua que caerá como llovizna fresca para suavizar la aspereza de su espíritu. En esta noche, alma reparadora, dejaos tomar y poseer por mi amor, porque la sed de almas me devora, me quema por dentro. ¿Cómo quisiera que todos los hijos dispersos de mi redil se acercaran a mi sacratísimo corazón? Corazón con muchísimos espacios aún vacíos. Corazón ansioso en abrazar, en la llama de mi amor divino, a toda la humanidad, humanidad a la que amo por igual. Porque por todos vosotros me ofrecí, como víctima divina, para redimiros de vuestros pecados y daros salvación y vida eterna. Alma reparadora. Noviembre 7, 2009, 7.30 AM. Amantísimo Jesús mío, eme aquí con mi corazón abierto y con mis ojos despiertos, dispuesto para reparar en esta hora nocturna, porque muchas almas dejan de beber en los ríos de agua viva para tomar sorbo a sorbo de las aguas contaminadas del pecado. Pecado que las lleva a una vida sin sentido. Pecado que les pone vendas en los ojos para que no vean la realidad, para que no descubran los misterios divinos. misterios que son verdades reveladas que son verdades reveladas a los corazones sencillos, puros y cándidos, como el corazón de los niños. Amantísimo Jesús mío, eme aquí con mi corazón abierto y con mis ojos despiertos para reparar en esta hora nocturna. Porque muchas almas no han fundamentado su fe en la roca firme que sois vos. Muchas almas quieren descifrar misterios, conocer el futuro de sus vidas a través de la adivinación, de la santería. Muchas almas se acercan al esoterismo, a la meditación trascendental, a la metafísica impulsadas por un espíritu de curiosidad, espíritu que paulatinamente las sumerge en ese charco de mentira, espíritu que les hace sentir plenitud momentánea, espíritu que las embauca con sutileza para después pasarles una cuenta de cobro, la cuenta de la desesperación y de la ruina económica, de la pérdida de la salud, la cuenta que las lleva a la condenación porque no supieron amar a Dios sobre todas las cosas. Porque colocaron sus esperanzas en terrenos movedizos, fangosos, y por eso colapsaron en su vida espiritual. Despreciaron al que todo lo puede, al dador de todas las gracias. Amantísimo Jesús mío, heme aquí con mi corazón abierto y con mis ojos despiertos, dispuesto en reparar en esta hora nocturna, porque muchas almas hacen daño a otras por medio de la santería, del vudú y de la brujería, almas que en vida ya tienen un puesto seguro en los abismos del laberno. Soberano Jesús mío, miradlas con ojos de compasión, dadles una última oportunidad, encadenadlas a vuestro sacratísimo corazón y prended fuego de amor divino en ellas, quemad sus pecados, haced ceniza sus pecados. Jesús amado, en vuestro corazón agonizante hay raudales de bendición, haced que esta hora de reparación amaine vuestro dolor, haced que esta hora de reparación despierte del aletargamiento espiritual a estos mis hermanos, hermanos que aún no os han conocido, hermanos que caminan apresuradamente al cadalso eterno, pero todavía pueden ser rescatadas, salvadas. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Credo en Deum, Padre Omnipotentem, Creator en Celi et Tere, et Invesum Christum, Prilium eius Unicum, Nominum Nostrum, qui conceptus est Espiritus Santo, natus ex Maria Virgine, pasus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit en inferos, tercia die resurrexit am mortuis, ascendit a cielos, sed ad exterum Dei Patris Omnipotentis, inde venturus est judicae vivos et mortuos, credo in Spiritum Sanctum, sanctam ectesiam catholicam, santorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vita meternam. Amen. Pater Noste, qui es in Celi, Santificetur Nomen Tuum, adveniat Pregnium Tuum, fiat voluntas Tua, sicud in Celo et in Terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicud et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos amado. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Decum, benedicta Tua mulierbus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Decum, benedicta Tua mulierbus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Decum, benedicta Tua mulierbus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patria, Filio, et Spiritus Santo, sicur erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Rimmum miserium. Pater noser, cuies in celis, santificet oru nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas Tua, sicur in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum, danobis odie, et imite in obis debita nostra, sicur et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amado. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patria, et Filio, Spiritui Santo, sicud erat in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amen. O Iesu, demite nobis debita nostra, libera nos abimien feri, deduc in celum omnes animas, preserte milas que maxime indigent, misericordia Tua. Secundum, Misterium. Pater Nostere, qui es in celis, santificator nomen tuum, adveniat regnium tuum, fiat voluntas Tua, sicud in celo et in terra. Panem nostrum, codidianum, da nobis orie, et dimite nobis terita nostra, sicud et nosti mitimus territoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amado. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria, Patria, Filio, et Spiritui Santo, sicud erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, divinte nobis verita nostra, libera nos abini inferni, deduc in celum omnes animas, preseret imivasque maxime indigent, misericordia Tua. Tercium Mysterium. Pater Noster, cuies in celis, santificet oru nomen tuum, adveniat regnium tuum, fiat voluntas Tua, sicud in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum, dan obis odie, et imite in obis debita nostra, sicur et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amado. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patria et Filio, Spiritui Santo, sicud erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, demite nobis de vita nostra, libera nos abimien feri, deducim celum omnes animas, preserte milas qui maximi indigent, misericordia Tua. Quartum Mysterium. Pater Nostere, qui es in celis, sanctificet ornum en tuum, adveniat regnium tuum, fiat voluntas Tua, sicud in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis terita nostra, sicud et nos dimitimus territoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, sed libera nos amado. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus secum, benedicta Tuum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, hora prolevis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus secum, benedicta Tuum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prolevis pecatoribus, Amén. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Domnus Teicum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus entris Tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Domnus Teicum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus entris Tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Domnus Teicum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus entris Tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Domnus Teicum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus entris Tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Domnus Teicum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus entris Tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Domnus Teicum, benedicta Tua mulieribus, e benedictus fructus entris Tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria, Patria, Filio, et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula a saeculorum. Amén. O Iesu, tibintem nobis debita nostra, libera nos abini inferni, deduc in celum omnes animas, preseret imilasque maxime indigent, misericordia Tua. Quintum Mysterium Pater Noster, cuies in celis, santificet or nomen tuum, adveniat regnium tuum, fiat voluntas Tua, sicur in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amado. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tua mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria, Patria et Filio, Spiritui Santo, sicud erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. O Iesu, temite nobis de vita nostra, libera nos abdini inferni, deduc in Cedum omnes animas, preserte vivos que maxime indigent, misericordia Tua. Salve Regina, Mater misericordie, vita dolcedo, espes nostra salve. A Te clamamus, exudes Filii Eve, a Te suspiramus, gementes sepentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, idos Tuos misericordies oculos, ar nos converte. Ed Iesum benedictum fructum ventris Tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, o Pia, o Ducis Virgo Maria. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. 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 Gracias. 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 Oración final Dios de amor, Padre de bondad, por los méritos, por los ruegos y sufrimientos de vuestro Hijo muy amado, dad luz a estas almas para que lleguen a rechazar el mal y abrazar con decisión vuestra voluntad santísima. No permitáis que sean causa de tanto daño para ellas y para otras almas inocentes y puras. Amén.